José López, desde las gradas Kelvin Escobar, desde las gradas Soy Moisés Meléndez, jugador de la Cegla del Zulia, desde las gradas Y bien amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de las gradas Y en esta oportunidad tenemos al gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez Pablo, bienvenido a nuestro programa Sabemos que eres un deportista desde niño ¿Qué se siente entregar hoy de tus manos y de las manos de Luis Aparicio el premio a Miguel Cabrera? Es un caballo, ¿no? Uno siento una satisfacción muy grande Y un orgullo, de verdad, como muchos venezolanos están llevando en alto el nombre de Venezuela No solamente en el béisbol, sino en diferentes disciplinas deportivas Pero en este caso, el premio Miguel que sigue, cada vez que sale a batear y pega un giro Da un honrón o empuja una carrera o anota una carrera Va haciendo un número para ir llevando ese camino que Don Luis comenzó Y ha atrasado a todos los peloteros venezolanos que llegara al gol de la fama Miguel ha sido extraordinaria, ha hecho temporada seguida con 100 empujadas Marqueando 300, dando 30 honrones Algo impresionante la constancia para mantenerse en esas posiciones Pablo, ¿cómo está el show ball? ¿Sigue jugando? El chico andó parado, estoy esperando a ver cuando me invitan Pepo y Mayo Vamos a tener que ir por allá a echar la jugadita Claro que sí Un saludo a todos los fanáticos de las gradas y a tus colegas abogados que te estamos esperando por allá Para que juegues con nosotros otra vez Saludo a todos los fanáticos de las gradas y a mis colegas abogados Inviten de una vez un sábado, no hay problema, yo cada vez que me paro todavía estudiando línea Envíale un saludo ahí a Paito, Paito ¿Tú te acuerdas de Paito? El manero de la vez Tío diómedes, que Dios me lo cuide No todos son diómedes Gracias Pablito, muy amable Y nosotros continuamos con más de las gradas Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas Y en esta oportunidad nos acompaña el jugador de las Águilas del Zulia, Ender Inciarte Ender, bienvenido a nuestro programa Háblanos un poco acerca de la experiencia de este año nuevamente con las Águilas del Zulia Bueno, este año hay mucha gente con experiencia Yo, gracias a Dios, estoy rodeando de trillos, lixonadas, gente que ha jugado muchos años en esta liga Y lo que yo busco, a pesar de que no he tenido mucho tiempo de juego Busco aprender cada día más de las personas que se pueda aprender Y yo creo que tomando un poco de cada una de esas personas Yo voy a poder ponerle juego a Estados Unidos y seguir desarrollándome cada día más ¿Estás en Estados Unidos jugando con qué organización? Con Arizona Diamondbacks ¿En qué liga? En clase A El año pasado recordamos tu participación al final de la temporada con las Águilas del Zulia Súper exitosa, de hecho cuando salí a jugar Ender Inciarte Todos los fanáticos se alegraban porque sabían que había un jugador de las Águilas del Zulia Que iba a poner su corazón en el terreno ¿Cuál es el sentimiento de este año con más experiencia? Bueno, lo mismo que yo le digo a los coaches, yo lo quiero repetir siempre Yo siempre sigo aguilucho, yo amo esta camiseta Y mientras yo pueda dejar el sudor ahí en el terreno, yo lo voy a hacer Siempre y cuando yo pueda correr, filiar, hacer la mejor jugada Que el mejor tiro, el mejor batazo Yo quiero ser parte de esos juegos así ¿El secreto de Ender Inciarte para ser un pelotero exitoso? Trabajar cada día más, cada día tratar de hacer un poco más que el día anterior Ender envió un mensaje a todos los fanáticos de las Águilas del Zulia Que no creían y ahora creen otra vez No desmayen nunca, que aquí hay 34 peloteros locos por ganar Y regalarles los mejores juegos a todos ustedes Bueno, muchas gracias Ender y nosotros continuamos con más Desde las gradas Desde las gradas Enredo Rodríguez, de las Águilas del Zulia, desde las gradas Amigos fanáticos de las gradas, nos encontramos con Freddy Galbi Jugador de las Águilas del Zulia A ver Freddy, coméntanos, has tenido unos buenos juegos aquí con el equipo Águilas del Zulia Estás ganando la regularidad ¿Tú crees que las Águilas tienen chance de seguir ganando y llegar a la post temporada? Bueno, eso sí, sabemos que estamos trabajando fuerte y tratando de mejorar poco a poco Tuvimos una... empezamos un poco lento pero ya hemos agarrado un poco el ritmo Y claro que sí, yo sé que tenemos chance de llegar muy lejos Ya estamos metidos en la clasificación, que es importante Tenemos que seguir peleando todos los días para mantenernos ahí entre los 5 Y bueno, pelear fuerte hasta llegar a los play-offs Ahora con la incorporación de Henry Rodríguez y todas estas incorporaciones que van a ver ¿Cuál es la posición que vas a tener dentro del campo? Bueno, no sé, hasta ahora venía jugando, si eres tú, esa es mi posición que siempre he jugado Pero tú sabes, uno está aquí para ayudar al equipo y bueno, donde ellos me pongan a jugar Y yo solamente voy a tratar de darle al 100% para ayudar al equipo ¿Qué te ha dicho tu equipo en Estados Unidos? ¿Qué posición o qué te ha dicho de que juegues aquí en Venezuela? Bueno, como te he dicho, yo toda mi vida he jugado de Sierra Store Y hasta el momento ese es el plan que tienen conmigo, pues que siga jugando Sierra Store Y bueno, pero este otro béisbol, pienso que donde ellos me necesiten, yo trataré de hacer el trabajo ¿Cómo ves ese ambiente dentro del dogado con los jugadores? Ahora que estás al cargo en Lixagnado Este, sabes, cambió, creo que cambió un 100% Este, sabes, nosotros empezamos un poco, voy a decir, un poco apagados Pero de verdad que el ambiente cambió totalmente, estamos más alegres Hay mucho más dinámica en el dogado y en el clubhouse Pero tú sabes, bien contentos, gracias a Dios empezamos una buena racha Y eso nos da un poco más de ánimo Y bueno, trabajando fuerte, sé que vamos a seguir ganando Envíenle un saludo a todas las fanaticadas para que venga al estadio y siga a las Águilas del Zulia Bueno, un saludo a todas las fanaticadas de las Águilas del Zulia Contamos con su apoyo, sabes que es muy importante para nosotros Y esperamos que venga aquí al estadio Seguimos con más desde las gradas Amigos fanáticos, eso ha sido todo por esta semana No nos queda más que recordarles que pueden ganarse esta pelota Autografiada por Carlos González, Carlos Zambrano, Luis Aparicio Y el ganador del premio Luis Aparicio 2011, Miguel Cabrera Solamente enviando su nombre y su número de cédula a las redes sociales que ven en este momento en pantalla Ahora sí nos despedimos, nos vemos la próxima semana Desde las gradas ¡Gracias!